En este martes de poesía vamos a recordar completo quizás el más bello poema que se produjo en Colombia, Anarcos. Un poema con un contenido social amplísimo, gigantesco, enorme del maestro Guillermo Valencia y que dice así. En el umbral de la polvosa puerta sucia la piel y el cuerpo entumecido. He visto al rayo de una luz incierta a un perro melancólico dormido. ¿En qué sueña? Tal vez árida fiebre cual un espino sus entrañas inca o le finge los pasos de una liebre que ante sus ojos descuidada brinca. Y cuando el alba sobre el orbe mudo como un ave de luz se despereza, ese perro nostálgico y lanudo sacude soñoriento la cabeza y se echa a andar por la fragosa vía con su seño de inválido mendigo mientras mueren las ráfagas del día para tornar a su fangoso abrigo. Hundido en la cloaca la agita con sus manos temblorosas y de esa tumba miserable saca tiras de piel, cadáveres de cosas. Entretanto, felices compañeros sobre la falda azul de las princesas y en las manos de nobles caballeros comparten el deleite de las mesas, ciñen collares de valioso broche y en las gélidas horas de la noche tienen calor, en tanto que el proscrito que va sin dueño entre el humano encambre tropieza con el tóxico maldito creyendo ahogar el hambre y en las ondas fatigas del veneno echado sobre el polvo se estremece, fatídico temblor le turba el seno y con el ojo tímido saltado sobre la tierra sin piedad fallece. Todos vuelven la faz, nadie le toca, al bardo solo que a su lado pasa atedia la frescura de su boca donde nítidos dientes se enfilan como perlas refulgentes. Mísero can hermano de los parias, tú inicias la cadena de los que pisan el erial humano roídos por el cáncer de su pena. Es su cansancio igual a tu fatiga, como tú se acurrucan en los quicios o piden paz sin una mano amiga al silencio de oscuros precipicios. Son los ciervos del pan, fecunda horda que llena el mundo de vencidos, llama ávida de lamer, tormenta sorda que sobre el orbe enloquecido brama. Y son sus hijos, pálidas legiones de espectros que en la noche de sus cuevas, al ritmo de sus tristes corazones viven soñando con auroras nuevas de un sol de amor en mística alborada. Y sin que llegue la mentida crisis, en medio de su misera anidada, los degüellan las ráfagas de tisis. Los mudos socavones de las minas se tragan en falange en los obreros, que suspendidos sobre abismos locos semejan golondrinas posadas en fantásticos aleros. Con luz fosforescente de cocuyos trémula y amarilla, perfora a oscuridad la lamparilla. Sobre vertiginosos voladeros acometen olímpicos trabajos, y en tintas de carbón ennegrecidos se clavan en los fríos agujeros, como un pueblo infeliz de escarabajos a talodarar los árboles podridos. Sus manos desgarradas vierten sangre. Sarcástica retumba la voz en la recóndita huronera. Allí fue su vivir, allí su tumba les abrirá la bárbara cantera, que inmóvil dura sus alientos gasta, o frenética y ciega y bruta y sorda, con sus olas de piedra los aplasta. El minero jadeante mira saltar la chispa de diamante que años después envidiará a su hija. Cuando triste y hambrienta y haraposa, la mejilla más blanca que una rosa blanca, y el ojo con azul lojera, se pare a remirar la codiciosa, al través de una diáfana vidriera domágicos joyeles, en rubias sedas y olorosas pieles fulgen, piedras de trémulos cambiantes, ligadas por artistas en cintillos, rubíes llamatistas, zafiros y brillantes, la perla oscura y el topacio gualda, y en su mórbido estuche de rojizo peluche, como vivo retoño, la esmeralda. La joven, pensativa, sus ojos clava de un azul intenso en las joyas, cultiva, cautiva de algo que duerme entre el tesoro inmenso, no es la codicia sórdida que labra el pecho de los viles. Es, que la dicen mística palabra, las gemas que tallaron los buriles. Ellas proclaman la fatiga ignota de los mineros, acosa de estirpe que sobre recio pedernal se agota, destrozada la faz, el alma rota, sin un caudillo que su mal estirpe. El diamante es el lloro de la raza minera en los antros más hondos de la huyera. Lo ora los valientes campeones que vertieron sus lágrimas entre los socavones. Es el rubí la sangre de los héroes que en épicas faenas tiñeron el filón con el de sangre que hurtó la vida a sus hinchadas venas. Lo ora los valientes campeones que perdieron su vida entre los socavones. El zafiro recuerda a los trabajadores de las cimas, el último girón de cielo puro que vieron al mecerse de la cuerda que los bajaba al laberinto oscuro. Lo ora los sepultos campeones que no verán ya el cielo entre los socavones. Y el topacio de tinte amarillento es recóndita ira y con creciones de dolor. Lamento que entre el callado boquerón expira. Lo ora los cautivos campeones que como fieras rugen entre los socavones. La joven por diosera huyó. Qué formidable vocerío pasa volando por la azulesfera con el lejano murmurar de un río. Es una turba de profetas. Vienen al aire desplegando los pendones color de cielo. Sus cabezas tienen profusas cabelleras de leones. En sus labios marchitos se adivina el himno, la oración y la blasfemia. Llama febril sus ojos ilumina de sacros resplandores. Pálidos como el rostro de la anemia llegaron ya. Son los conquistadores del ideal. Dar paso a la bohemia. Ebrios todos de un vino luminoso que no beben los bárbaros y envueltos en andrajos. Son almas de coloso que treparán a la impasible altura donde afilan sus hojas los laureles con que ciñes de olímpica verdura en tu vasto proseño. A los ungidos de tu crisma o genio. Aquel muestra su aljaba de combate repleta de pinceles. El otro vibra como ruda clava, un cuadrado a martillo y dos inceles. Se interrogan, se dicen sus proyectos de obras que dejarán eternos rasgos. Aunque sean insectos, el mármol y el pincel los harán astros. Un escultor ofrece pulir la piedra como fino encaje para velar un seno que florece bajo la tenua morbidez del traje. Aquese de fosfórica pupila que las del gato iguala discurre solo en actitud tranquila con el azul cuaderno bajo el ala. Y el bardo decadente, el bardo mártir que suscita mofas, levantará la frente al tonido de férvidas estrofas. Y de sus labios que el reír no alegra, brotará el pensamiento como una águila negra con las alas enormes desplegadas al viento para cantar la Venus victoriosa cuya violenta juventud encarne el espíritu alegre de la diosa en las melancolias de la carne. El músico, doblando la cabeza sobre la débil caja de su violín sonoro, dice la voz que de los cielos baja como un perfume del jardín de oro. Y agarrado del cuello enflaquecido altísico instrumento, lo hace gritar con trágico alarido y con ahogados trémulos simula el sollozo de un mártir que se queja bajo el negro dogal que lo estrangula. Y sobre todo flota, como un sueño de amor en la noche larga, la paz del arte que su duelo embota y su llagado corazón embarga. Desventurada tribu de miserables, vuestro ensueño vano, vuela solo entre sombras como vuelan las grullas en las noches de verano. Esa lumbre asesina de los focos que doran las soberbias capitales, arderá vuestras frentes inmortales y vuestras alas de zafir o locos. Sin pan, ni amor, ni gruta donde dormir, vuestras febriles horas, sucumbís a la bárbara cadena sin más visión que la chafada ruta que os empuja a los légamos del Sena. Canes, minero, artistas, el ácido recinto que os encierra consume vuestros míseros despojos. Y en el agrio sahara de la tierra solo ya estáis el agua de los ojos. Huid como una banda tenebrosa de pájaros nocturnos que entre las ramas y enden la oscuridad sin voz ni huella. Morid. Para vosotros no se despierte el día ni se columpia en el cenit la estrella que llamaron los hombres alegría. ¿Cuán lejos de vosotros se levanta sobre columnas de marfil bruñido? La ciudad de los amos donde canta su canto de ventura, el gozo entre las almas escondido. Allí todos olvidan vuestra angustia. Los árboles no dejan de silencio cargados y de flores llegar de los vencidos que se quejan el treno funeral de sus dolores. Allí, cual un torrente que de sus ondas adormidas charcas, resbala fríamente con ruido sonoro el oro a los abismos de las arcas. Allí, las sedas crujen como crujen las carnes sacudidas por las fieras. Son fieras que no rugen, los seres sin piedad. Ved cómo pasa sobre el mármoreo suelo. Con su capa de piel es la hembra dura, cuero un oso gigante sobre hielo. ¿Por qué se abren sus ojos desmesuradamente? Ah, si es que apunta con fulgores rojos el astro de la sangre por oriente. Bajo el odio del viento y de la lluvia, por la frígida estepa se adelantan los domadores de la bestia rubia. Ya los perros sarnosos se tornaron chacales. De ira ciego el minero de ayer se precipita sobre los tronos. Un airado fuego entre sus manos trémulas palpita. Y sorda la anillés al llanto al ruego. Roge la tempestad de dinamita. Son los hijos de anarcos. Su mirada con reverberaciones de locura evoca ruinas y predice males. Parecen tigres de la selva oscura con nostalgias de víctimas juncales. El furioso caer de su piqueta en trizas torna la vetus tarcada que erigieron el bien nuestros mayores. Y por la red de las enormes grietas va tirando con tintes de alborada un sol de juventud sus resplandores. Aquel un arma ruda pide que parta huesos y que exprime el verbo de la cólera. Firuda por el trabajo recogió su luma, su lima de fatigado obrero. Y bajo el golpe de luchemi, muda cayó la emperatriz como un cordero. Pini, Vayan, Cacerío y Angiolillo, vuestro valor ante la muerte espanta. Negros emperadores del cuchillo que rendí la garganta con débil mendrugo a las ávidas fauces del verdugo, de duques y varones. No circundó plegaria muselina vuestros cuellos. Allí donde culmina el dorado, listón de los toizones, os dio la guillotina su mordisco glacial, vendimiadora que la tez y las almas descolora. Aún parece vibrar en mis oídos la voz de mi lápiz. Ya bajo el hacha iba a rodar su juvenil cabeza como la flor, al soplo de la racha y exclamó, germinal. Y de su herida corrió una fuente de licor sagrado que bautizó la historia dolorida de los ciervos, con óleo ensangrentado. Y ese fue el comerzar, renuevo de razas de alto nombre. ¿Quién me dirá si un huevo son de torcas o víbora? La mente no sabe leer lo que en el tiempo asoma. El hombre como el huevo en nidos de dolor será serpiente, en nidos de piedad será paloma. Por donde quiera que mi ser camina, a narcos va que todo lo deslustra. Un rito secular que no declina ante el puño brutal de Bacunín y el heraldo feroz de Zaratustra. No puede ser que vivan en la arena los hombres como púgiles. La vida es una fuente para todos llena. ¡Ida a beber, esclavo sin cadena! Potentado, tu siervo te convida. Nada escuchan. Los pobres a la jaula de la miseria se resisten fieros, y con brazo de adustos domadores y el ojo sin ternura, los enjaula la codicia sin fin de los señores. ¿Quién los conciliará? Tibios reflejos de una luz paternal y vespertina, visten de claridad del linde vago. Es que el patriarca de los ritos viejos de sapiencia cubierto se avecina con la nerviosa palidez de un mago. Es flaco y débil. Su figura finge lo espiritual. El cuerpo es una rama donde canta su espíritu de esfinge. Y su sangre, la llama que los miembros cansados transparenta de su nariz, el lóbulo movible. Aspíralo invisible. Son sus patricias manos una garra febril y amarillenta. Es de los griegos la perfil cigarra, que con mirar el éter se alimenta. Impalpable se irgue melancólico espectro, y de la cuerda blanca a su místico plectro la melodía arranca. Impalpable se irgue. Hay algo de divino en su trémula mirada. Hay mucho de divino en la nítida escarcha que su cabeza orea. Cruza sin otras galas que la única nivea que semeja las alas, rota de un genio de celeste coro. Y sobre el pecho, una cruz de pálido oro. Alza el brazo. La Europa lo aguarda como antiguo caballero debajo de una bóveda de acero. Calla sus labios la soberbia tropa de esclavos y señores. El pontífice Augusto trae el bálsamo santo que redime y calma la batalla de panteras. Revalúa lo justo. Ya va a decir el símbolo sublime y de sus labios tiernos salió, como relámpago imprevisto, a impulso de los espíritus eternos, esta sola palabra, Jesucristo. Bueno, esta, queridos amigos, es la poesía o el poema más grande que en Colombia se escribió a narcos. No por su tamaño, por su densidad inmensa. La tragedia de los que tanto sufren. La esperanza de lo que algo a algo aspiran. La vida bella de los que lo tienen todo el contraste. ¿Quién los pondrá de acuerdo? Esta sola palabra, Jesucristo. Era la poesía que les traíamos a ustedes gracias a la Universidad La Gran Colombia.